Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarán Me matarán la tentación Oh, 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 oh Y entiende Entiende Corazón Y ay, entiende 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 Por favor No, 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 no Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarán la tentación